El gobierno, y particularmente la superintendencia, está haciendo bien su trabajo. Hoy llevamos 30 días de lucha y de luz. Tenemos personas que siguen agravando su estado de salud, su condición física. Tenemos personas que probablemente, ¿verdad?, los intereses sirven para pagar alquileres, para pagar compromisos, para comprar la canasta básica, para compra de medicamentos. Y no podemos darnos el lujo de seguir esperando que la superintendencia haga un nuevo anuncio. Así que queremos exigirle este día a la superintendencia, ¿verdad?, que nuevamente, de la manera más irrespetuosa y vulgar, nos cierre el botón, no nos permite ingresar. Aquí no habemos delincuentes, aquí no habemos pandilleros, aquí habemos ciudadanos borrados, que hemos sido estafados. El dinero para responderle a los afectados está en manos de la superintendencia, del sistema financiero, pero lamentablemente es la superintendencia la que se niega a agilizar el proceso de devolución del lujo. de los funcionarios administrativos, exigiéndole a, de lo contencioso administrativo, exigiéndole a la superintendencia que le proporcione la información sobre el caso y que ella diga con qué autoridad o cuáles son los mandatos que la obligaron a ella a tomar cartas sobre los sabios. En uno ya contestaron y la contestación fue, este es un caso reservado, la fiscalía es la que le puede dar la única información que nosotros no podemos dar. La cuestión es que es una opacidad tremenda, pues, en la información. Información de quiénes son los que están involucrados. En el desfalto no tenemos. Aparte del señor Cotto, que dos horas de haberlo capturado, murió en un accidente. Así es que ahí estamos, pues, luchando y vamos a seguir, pues, tanto por los medios legales y como por medidas de este tipo para que seamos escuchados. La próxima ocasión vamos a tener que cerrar calles, inclusive, pues, para poder nosotros dar a conocer nuestra posición, nuestra verdad y que ellos entiendan que necesitan darle una solución viable a la problemática de COSABI. Es más, esta misma problemática de COSABI está llevando a muchas cooperativas a que tengan una iliquidez. Ya hay muchas cooperativas que no le están entregando sus ahorros a los afectados. Se le vence un plazo, no se lo cumplen y están a cuenta gota. No pueden retirar más de 300 dólares semanales, diario, perdón, tres veces a la semana. Esta mañana suplicable, como personas, como ciudadanos honrados, no somos bandilleros, no venimos al crimen organizado, es un dinero honrado de todas estas personas que están detrás de mí. Y venimos a reclamar nuestro dinero. No estamos haciéndole préstamos al Estado, no estamos haciendo ninguna, nada contra el Estado, no somos partido político, somos unas personas honradas, queremos nuestros ahorros. Solo le explico al señor presidente de la República que él tiene en sus manos, él está controlando la superintendencia del país, él sabe los ahorros que hay, suficiente dinero. Lo único que yo le suplico es que hagamos un diálogo, lleguemos a un acuerdo, que nos arreglemos de una manera. Yo sé que no está todo el dinero en efectivo, pero estas capas no generan, no trabajan de esa manera. Tenemos que, queremos un diálogo con él, con la superintendencia, para que podamos saber el estado de cuenta de nuestro dinero y que nos den otro sistema de pago para nuestro, no estamos afectados y esto no es bueno para el gobierno, no es bueno para la ciudadanía, no es bueno para el pueblo. Así es que yo les suplico, por este medio, esta mañana, que nos escuche, que Dios es justo y es verdadero. Todos pueden ciudadanos salvadoreños que trabajan, honran, logran ahorrar para poder tener ahorros para su vender ni de hijos, ni de estado, ni de nadie. Pero quiero decirles esto, esto que ha pasado con COSABI no es primera vez. Últimamente, los cinco o más cooperativas, quebradas, destruidas, asaltadas, robadas. Esto no es una cuestión de directivos, es una cuestión de todos, porque por qué el instante de COSABI no se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Acaso las instituciones gubernamentales no están preparadas para dirigir y controlar? ¿Por qué no hicieron su labor de contraloría? Eso mismo va a pasar con los bancos. La superintendencia igual, no va a hacer la labor que le corresponde, no la está haciendo con nosotros. Todo lo que está diciendo es una gran mentira. Ahora bien, ciudadano salvadoreño, usted que tiene ahorros en cooperativas, se lo van a robar, así como han hecho con nosotros. Todas, usted, ciudadano que tiene depósito a plazo de juicio en los bancos, se lo van a robar, porque el Estado no quiere verlo bien, no quiere ver destruido, no quiere ver mendigos, suplicando del favor del Estado. Así que yo le pido que se una a nosotros, porque hoy por nosotros, mañana por ustedes, o saca su dinerito que tiene ahorrado en bancos, y en cooperativa, los saca fuera del país, porque aquí nada es segura, la vida no es segura, la propiedad privada no es segura, los ahorros, sus cuentas bancarias no son seguras. Aquí vivimos de un Estado fallido, donde nada funciona. Eso es todo, y yo no le pido favor al presidente, él lo sabe, él no ha oído, él nos ignora, pero hay un Dios justo, que va a hacer justicia, hoy, mañana, diciendo, desde quien esté, y todos esos, se van a ir al invierno, porque está ahí, el poder. Mi nombre me importa, soy María Pérez. Buenas tardes. Buenos días. Señora, los apuestos, ¿verdad? Me pueden dar el dinero, pero me lo detenieron, porque me dijeron que, me habían puesto 125 más dólares, y por eso, yo en mi certificado, estoy bien, pero por eso 125, que ellos me han puesto, no me quisieron dar el dinero, y hasta me agregaron, que me dieron a entender, que por cierto, la desmáquina, que se pasara, de los 25 mil, que está en la capa, no lo daban. Entonces, yo le supliqué a ellos, yo le daba al representante, de la señora acá, y se quedaban con 260, no es que no los necesite, los necesito, lo que pasa, que yo tengo 43 años, de estar en Canadá, y yo no tengo mucho tiempo, para estar acá. Entonces, pero ellos no son sensibles, no les importó, ¿verdad? Entonces, me ha tocado, quedarme, comprar otro vuelo, y esperarme, hasta que ella diga, no sé cuánto va a decir ahora, ¿verdad? Esperamos que diga, o menos 30 o más, ¿verdad? Pero como le digo, yo veo que no hay, sincidad, en los políticos, para resolver esto, lo que debimos que se haga. Y que, que circunstancia, que muchas cosas, se han visto, en el caso de Kozadi, que si, el gobierno, hubiera sido más transparente, todo esto no hubiera, lamentablemente, y si ellos, siguen con lo mismo, no sé, qué es lo que va a suceder. Entonces, señores, yo, la verdad, las cosas, y, ¿qué está sucediendo? Hay gente, de los nuestros, que ha muerto, hay gente que necesita el dinero, no sé, no lo están dando, a nosotros, a nosotros no les importa, qué van a hacer con la cooperativa, lo que necesitamos, es que regresen el dinero, y que no se nos tengan así, como bobos, ya mucho tiempo, ya basta, el presidente, se tiene que relacionar, con asesores sabios, no asesores brutos. Si, no hay nada, bajo la mesa, salve la arra cara, creen una comisión, en la asamblea, necesitamos nuestro dinero, no venimos a exigir nada más, salve la arra cara, venga a dialogar, si nadie está escondiendo, creen una comisión, para que esto, lleve a un acuerdo. En la necesidad de fisionomía, es una institución pública, pero probablemente, siendo exagerados, hasta la una. No, y se dice, la importancia es de que, no, no, miren, nosotros no nos hemos tomado en la calle, no, no, ustedes, no te apagamos, y se lo agradecemos, pero sí, probablemente, hasta la una, a lo más tarde, este, por la inclemencia del sol, en la que tenemos personas adultas, mayores.